... Bien, estamos con Dikembe André, Dikembe André, pivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Dikembe es tu primera temporada. Cuando el Cáceres contacta contigo, te llama para venir aquí a jugar, ¿dónde estabas en ese momento? Hola, buenas a todos. Yo estaba indo para una selección para China y mi representante me llama y dice que tiene los contratos con Cáceres. Yo gustaría venir y dice que sí, por ser una primera experiencia fuera de mi país y quedo muy contento por eso y he fichado. Hace más de 20 años en la NBA había un jugador que se llamaba Dikembe Mutombo. ¿Tu nombre tiene que ver algo por eso? Sí, sí, tiene. Mi padre es un gran fan de NBA y luego la escriba de Dikembe Mutombo le gusta y le dice a mi madre que tu primer hijo hombre se llamaría Dikembe. Dikembe, qué guay. Esta pregunta es de los aficionados. ¿Qué te parece la LEP Oro a nivel de arbitraje? Es decir, ¿cómo son los árbitros? ¿Son duros? ¿No son duros? ¿Debían permitir más? Aquí es un poco diferente de donde vine yo. Los contatos en partidos que sí, que pueden hacer muchos contatos y otros tampoco no pueden, ¿sabes? Y me quedo un poco perdido porque cuando empiezo a jugar aquí, ha hecho muchas faltas de ataques, de bloqueos, porque hacía bloqueos así, porque en mi país hacía así, pero aquí tiene que hacer así, luego cambiado para así. Y bueno, para arbitraje no puedo hablar mucho porque en todos los sitios tienes momentos buenos y malos, ¿sabes? Lógico, entonces a mí da igual. Y última pregunta, ¿qué tal en Cáceres y qué diferencia hay de la vida diaria aquí a la vida diaria que tenías en tu país? Es muy diferente. Me gusta mucho, me encanta Cáceres. Es un sitio bueno para mi familia, para hacer vivir. Una ciudad tranquila, con muchos centros históricos, que puedo disfrutar con mi familia. Y la diferencia es lo frío, que hace mucho frío aquí. En mi país lo máximo que hace es 15 grados. Y está bien, la diferencia tiene mucho, pero me acostumbré aquí ya. Muchísimas gracias, Dikembe, André, en el segundo programa de tres o cuatro preguntas para. Gracias. 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 Gracias.